¿Qué tal? Muy buenos días, Iván. Muchísimas gracias por estar siempre, te agradezco. Bueno, bueno, Piqui, para nosotros realmente es un gusto y un reconocimiento, porque siempre estando donde la gente del interior necesita, ¿no? Y ahí estás, haciendo gestiones, que es una labor que viniste desarrollando desde hace muchos años y que está dando sus frutos. Antes de ser legislador, en mi época, en el Poder Ejecutivo de la provincia, acompañándolo al exgobernador y amigo José Manuel de la Sota, como también al contador y amigo Juan Escaretti en los mandatos, estando del lado del Ejecutivo, que es lo que uno medianamente sabía hacer. Más allá de estar tres días en la semana, el resto de los días lo dedicamos al interior. En mi caso, llevamos adelante mi idea de poner oficina legislativa, algo que realmente impactó, que anduvo muy bien. En tres lugares, dividimos el departamento, que tiene distancias importantes desde el sur al norte. Nos ubicamos en la ciudad de Marcos Juárez, en la localidad de Isla Verde y al sur de Daria. Nosotros recorremos las localidades a punto tal que en un momento pusimos un vehículo con el logotipo de lo que me acompaña siempre en la campaña, diciendo oficina móvil, para que aquel ciudadano que no se podía trasladar y nos veía o nos necesitaba, nos pueda parar en cualquier lado. Y realmente ha dado su fruto. Dentro de todo estamos muy contentos y satisfechos. Llevamos ya casi, y te puedo decir, entre 11 y 12 meses de que se inició una gestión, que un día aparecieron en la oficina cuando estábamos todavía sin mucha actividad en la legislatura, el presidente comulante de Colonia Vázquez, Miguel Pala y Cacho Gómez, como le digo, el presidente del consorcio Caminero. Y bueno, fue el tema del consorcio Montemay y la comuna de Colonia Vázquez. Algo anhelado de muchísimos años, que puedo decir 60, 60 años, que unifica esos casi 6 kilómetros la posibilidad de pavimentar. Hace mucho que viene pidiendo Miguel Pala por este camino. Y bueno, se dio la oportunidad que en el ejercicio anterior nosotros votemos una ley de conformación del consorcio único a través de un pideicomiso, donde el Estado pone los fondos y en un trabajo mancomunado con el sector productivo, en este caso la mesa de enlaces. Y fíjate vos que ese pideicomiso lo preside Piscicini, que es de la Federación Agraria. Lo construye, en este caso, realidad junto al pideicomiso, el consorcio único. Y luego, finalizado, hay un aporte de los quienes se ven beneficiados de hasta un 50%. Cuando hacen el estudio, vieron que a los 10 kilómetros había 200 y pico hectáreas de cuentas. Hicimos la reunión, tomaron conciencia, conocieron la realidad y le dimos la palabra. Y dijeron, ¿cuándo empiezan? Esto fue maravilloso, y prueba de ello que yo reciente decía, y ahí comenzó todo el trabajo que hay que hacer, elaborar el proyecto, conseguir las firmas de adhesión, son 274 firmas. Y hace poquitos días atrás yo publiqué, cuando el presidente del consorcio caminero, junto con el presidente de la comuna de Colonia Vargas, me entregaban 200 planillas ya firmadas. Realmente es maravilloso, porque se puede llevar adelante con la mitad más uno. Y hoy ya está, creo que en el día de hoy, se está licitando la obra, una obra aproximada de 150 millones, porque para el sector agropecuario y para la misma ciudadanía de la comuna de Vargas, que ha tenido un desarrollo espectacular, realmente Miguel, Pala y su equipo han transformado una localidad que históricamente siempre andaba entre 80 y 100 habitantes, hoy hay 500, hoy vienen un primario, jardín de infantes nuevos, realmente, y te puedo contar, hay 50 horas en marcha, realmente para nosotros nos pone muy contentos poder colaborar en este desarrollo que está teniendo. Imagínate que hay mucha gente de la localidad de Montemayí que va a radicarse, porque es muy cerquita el lugar, casi podrían decirte, como le decimos en el campo, una lego, 5 kilómetros. Por supuesto. Y esto hace que tengan la posibilidad de sacar la producción, está bien, son 5 kilómetros, pero en otros lugares son mucho más. Esto beneficia realmente al productor agropecuario. Por eso el éxito de esta gestión que va para adelante, que en pocos días más, si Dios quiere, ya va a empezar a ser una realidad.